Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor. Hoy les voy a enseñar el top de los 10 mejores juegos de Android y unas pocas cosidades más. Pues muy bien, el primer juego se llama Follow the Line 2D Deluxe, el top 10. A ver que se cargue, que tarda un poquillo. Voy a bajarle un poquito el volumen. Pues bueno, como habéis visto, se trata de pulsar, hacer el recorrido sin salirte, sin chocarte con los obstáculos. Y de vez en cuando vais recogiendo letras para formar palabras, que eso os da puntos extraños. Si os salís del recorrido o os chocáis, que diga, me habéis cagado. Vale, tenéis que tener cuidado de no apoyar el otro lado de la mano porque si no, la palmáis. El siguiente se llama Paperama, que puede resultar un pelín agoyante. A ver que les guste el origami les gustará este juego. Y bueno, tenéis varios niveles. Yo voy a hacer por ejemplo el 8. Se trata de que tenéis que doblor el papel con un límite de dobleces que os dice aquí. Aquí. Dejarlo con la forma del dibujo. A ver, deshaceo, deshaceo, deshaceo. Cuanto más preciso lo hagáis, mejor os saldrá. Mejor os saldrá. Da. Vale, la tengo que cagar. Este nivel ya me lo he bajado, pero no sé cómo. Bueno, este nivel no es difícil. Difícil es este. Este no soy capaz de hacerlo con el límite de dobleces que me da. Podría pedir una pista, pero es que las he agotado. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente, quizá lo conozcáis, se llama Slitherio. Que es de unos gusanitos. Pero no, de los de comer, claro. Os ponéis un nombre y podéis jugar online. Yo no lo voy a hacer porque donde estoy ahora mismo no tengo wifi. Podéis elegir cómo queréis moveros. Yo os recomiendo este, el modo clásico. Y si leéis a Player Guest, ahí, pues entonces jugáis con jugadores virtuales. Esto es un top. Y bueno, se trata de que vais comiendo lapolitas estas y os vais haciendo más grandes. Y si, tocando dos veces seguidas, podéis correr. Si un gusano toca vuestro cuerpo, pues muere y deja muchas bolitas de estas. Pero si corréis, pagáis un precio. Que perdéis tamaño. Y vais dejando bolitas. Aquí el tamaño no importa. Si el gusano toca vuestro cuerpo con su cabeza, la palmar. No sé por qué de repente se me pone en turbo cuando ni lo uso. No. Bueno, ya se continúa con el vídeo. El siguiente se llama Quiz Juego de Logotipos. Esto es que me han dado puntos de pistas. Que es que si leéis a usar una pista podéis utilizar varias pistas. Que donde tendréis unas. Se trata de que os pone el logotipo. Puede que el logotipo esté a medias porque se nos dice el nombre. Y con las letras que os da lo ponéis. Os pone letras que ahora se adivinen que aquí pongáis a eliminar las letras que sobran. Puede que algunos lo sepáis pero no sepáis como se escribe. Hay muchos. Vale, hay muchos que no se pueden saber. El siguiente se llama Gravity Switch. Es el top 5. Que... Recompensa diaria. Que puede resultar bastante adictivo pero es muy muy difícil. Se trata de que cada vez que tocáis cambiéis la gravedad. Si se os choca con algún obstáculo. Ya puede ser un escalón a una esquina. La palmáis. O si os caéis al vacío. A medida que pase el tiempo conseguís puntos. No... No podéis cambiar la gravedad en el aire. Eso tenerlo claro. Yo me voy porque si no me pico otra vez. El Survey Surf. El Survey Surfers. Que puede que lo conozcáis. De vez en cuando van a ir por ciudades diferentes. Están en Venecia. Por lo que puedo ver. Y bueno. Tarda un poco en cargarse. Eso os lo voy a decir. Oh. Mira. Bueno. Te carga eso. Qué maldito. Ahora. Ya ve. Ningún anuncio. Bueno. Pues tocáis. Y vais a jugar. Tiene la misma mecánica que muchos juegos. Dislicéis hacia vos que yo os agacháis. Hacia arriba y saltáis. Hacia el lado que queréis. Y vais a ese lado. Podéis ir por encima de los trenes. Si os chocáis con un tren. La cagáis. Nada. He saltado antes de tiempo. Como podéis ver. Ahí había una letra. Que es para recogerla. A ver. No puedo ahora. Muy bien. Nos salimos. Este se llama Rodeo Estampede. Así se escribe. Rodeo Estampede. Estas son las marcas. Y bueno. Al principio tendréis que elegir un personaje. Pero tener claro que una vez lo habéis elegido no podéis cambiarlo. Tiene varios hábitos. Tiene varios hábitos con los animales que habéis domado. Que ahora diré. Que ahora diré cómo. Se trata de que tenéis que ir domando animales y montándolos. Puedes seleccionar un animal en concreto. Yo tengo ya seleccionado este. Cada animal se le va a la olla de una manera. Los. A los del hábitat de los truces como es este. Cuando se les va la olla. Van rapidísimo. Eso es que se le va a ir la olla. Una vez desaparece ya se le ha ido la olla. Estoy diciendo mucho que ir la olla. ¿No? Cada vez se os acelerará más. Cuando soltáis. Estéis en el aire. Y si. Y habrá un círculo que. Todo animal que está dentro de ese círculo. Lo. Tocáis. Y lo vais guiando. Y. Entonces. Y entonces lo estoy montando. Las cebras y los búfalos. Que es como el que estoy montando. Se les va la olla igual. Ahí pegando saltos. Os aparecerán cargas de vez en cuando con monedas. Como esta. Para tomar un nuevo animal. Lo que tenéis que hacer es. Os pondrá arriba. Nuevo. Os pondrá arriba nuevo. Y tendréis que montarlo durante un tiempo. Hasta cuando se os llene. La barrita. Del tiempo. Ya lo tendréis tomado. Bueno. Hay varios animales. Un amigo mío. Ha desblocado los leones. También ha desblocado las jirafas. Hay muchos animales que vais desblocando poco a poco. El siguiente es el boss 4. Que también está el 2 y el 3. Bueno. Todos están bien. Este es un juego para los que se quieran desahogar. No le cuesta la tortura. Uy. Se me cae. A ver que carguen. Puede que lo conozcáis. Tengo que torturar a un jefe en varios escenarios con normas diferentes. Yo estoy usando lápices. También tengo pistola de agua. De R2. Y muchas armas diferentes. Uy. Espera. Voy a usar el C4. En cada escenario tenéis cosas diferentes. Eso que se me ha abierto explicaré que es en otro vídeo. Por ejemplo aquí os aparece un gorila. Y una serpiente. Y una bola ahí enorme. Revive enseguida. No como en el 2. Si no en el 2 tenéis que darle a los corazones esos. Y bueno. Si pulsáis aquí. Os vais al mapa. Hay varios mapas. Aquí solo tengo desbloqueado un escenario. Aquí tengo desbloqueados todos los escenarios. Y el de la tienda de juegos es uno de mis favoritos. El escenario ese. ¿Por qué? Porque de vez en cuando aparece por aquí. Por aquí. Un policía. Que empieza a pegarle. Y aquí arriba. Hay un enchufe suelto. Que le mata. Bueno. Le pega. Descargas. Bueno. Vais consiguiendo dinero y diamantes. Algunas armas no las podéis comprar como la bomba nuclear. Tienes que fabricarla porque de vez en cuando os suelta materiales que son estos. Tienen que costarán un poco de dinero o podéis hacerlo directamente con gemas. Construirlo directamente con las gemas que os suelta. Yo tengo 139 gemas. Bueno. Pasemos al top 2. El Hangry Shark Evolution. El Hangry Shark Evolution. Lo que lo conozcáis. De los tiburones. A mi me gusta bastante. Se ha ganado el puesto número 2 del top. Evolución esta es que tenéis varios tiburones. Yo esta mañana me he comprado este. Que es que cuando lleváis un tiburón al nivel 10. Desbloqueáis el siguiente. Y lo tendréis que comprar. Tenéis el inicial que es el tiburón de recibe. Que es una mierda. Se lo puedo asegurar. El marrajo. El martillo. Mi favorito. El tigre. El tiburón blanco. Y todavía no lo tengo desbloqueado. Pero dentro de unos pocos tiburones. Os aparecerá como el fósil de una mandíbula. Siendo este ruido que se oye. Es que me están echando los mosquitos. Os aparecerá como el fósil de una mandíbula. Y será el megalodón. Que lo desbloquearéis cuando tengáis el tiburón blanco. Después del megalodón va uno llamado Leviatán. Que no puede ser más prehistórico. Y luego después del Leviatán. Después del que va del Leviatán. No sé si hay alguno más. Es un mosasaurio. Que eso yo no sabía que era un tiburón. Bueno, voy a jugar con este. También tenéis ahí. Dice tiburones espaciales. Que cuando conseguís eso. 350.000 puntos. Desbloqueáis una zona secreta. Tenéis tiburones con habilidades. Uno es un robot. Otro congela. Otro pega descargas. Su crecimiento no se guarda. Pero... No se guarda. Porque va creciendo. Pero crece rápido. Uy, 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 uy. Que yo no me puedo comer eso. O sí. No me acuerdo. Donde os ponga tiburón info. Ahí es donde tenéis la información del tiburón. Lo que se puede comer. A qué profundidad puede llegar. Porque no todos los tiburones se comen lo mismo. Por ejemplo, el megalodón se puede comer las bombas. A ver, puedo comerme esto. Vale, me ha picado y me ha matado. Eso no significa nada. Te pique aunque te lo puedas comer. Pues bueno, tenéis una vida. Si tenéis que ir comiendo para no perderla. O bajando poco a poco. Podéis mejorarle lo que queráis. Y... En la... A ver, os tengo que mostrar una cosa. Vale. Hay muchas cosas ocultas. Puede que yo no las haya descubierto todas. Pero os voy a enseñar una. Que os va a servir bastante. Ah, podéis conseguir... Un montón de cosas si tenéis Facebook. Eso también. Y también podéis conseguir un montón de dinero y de gemas. Si... Si veis vídeos. A ver, os vais donde... En el inicio donde os ponen las gemas. O las monedas. Y le dais y os pondrá... Varias opciones que es de pago. Os pondrá monedas. Gemas. Y luego os pondrá gratis. Si... Mientras os estéis moviendo. Pulséis en cualquier parte de la pantalla. Activéis el turbo. Que es donde pone el... Que es donde está la areta. Esto es lo que os quería enseñar. Vale. Cada tiburón aparece en una zona. El uno aparece... En la zona donde está esto. Que es la recompensa diaria. Aparece aquí. Que es también donde hay... Un portal. Ese portal que... Solo podéis usar... Una vez en... Al día. Tiene que recargarse. Que os lleva... Al polo norte. Tiene algunos bugs. En plan... Veis una persona. Se os sale de la pantalla. Y ya no la volvéis a ver. Cada comida... Da... Da una cantidad de vida. Por ejemplo. Las personas te la rellenan a tope. Cuanto más grande sea el tiburón... Podréis deslizaros por tierra. Por ejemplo. El megalodón se desliza por tierra fácilmente. Esta concha es una misión. A ver. Detector de minas. Desactiva cinco minas. Y os van dando dinero. Si habéis aplacado y cumplido... Todas las misiones... Os saldrá esto de la supermisión. Bueno. Yo... Voy a... Suicidarlo por así hacerlo. ¿Dónde están? Ah, esto... Es una guapada. Los pon bolsa hacia arriba. Güey. Esta chica me ha llevado alto. A ver. Ya me dejo. Se os quita mucha vida. O le he muerto. Bueno. Me salgo. Y por último. El top one. Se llama robots. Hay escrito con mayúsculas. Recordar el logotipo. Este logotipo de la cabeza de un robot. Ay, ay, ay. Eso me pasa a veces cuando llevo mucho tiempo jugando. Espero que no me pase mientras juego porque es... No lo soporto. Bueno. Este es como un Call of Duty. Tienes que ir matando a los robots. Ahora vais moviendo. Aquí deslizáis y apuntáis solamente. Si le dais aquí a Switch, cambiais la pistola. Yo solo llevo equipada una. Aquí en Shoot disparáis. En Nine apuntáis. Y luego recargáis. Que me venden por aquí. Ahí arriba tenéis un pequeño mapa. Y debajo os dice las balas que os quedan. El siguiente cargador. Y aquí en Store. En la caja esta que está en medio. Le dais. Y tenéis que tener aquí unos puntos. Que serán como una moneda mientras juguéis. Pero no se os quita. Luego. A la hora de evaluar los puntos. Algunas os dejarán cosas. Algunas son mierdas. Como cámara lenta. O ir más rápido. Aunque os puede ayudar bastante. Lo que no es una mierda son las balas infinitas. Si os dan tres veces. La palmáis. Puede que alguna vez digáis. Contra, pero si se la me ha dado muy pocas veces. Mira, este me ha soltado balas. A ver si llego a la ronda 3. Y puedo enseñaros. Un robot. Que es la leche. Vamos. No hay quien lo maté. Bueno, yo le he matado. ¿Veis? Ahí gordo. El puntito gordo. A ver. Por estas cosas van saliendo los robots. Nunca sabéis por dónde os van a salir. Mirad, este es el que os quería enseñar. Tiene un montón de vida. Yo lo he conseguido matar, pero... Me va a costar si estoy haciendo un video. Ya, ya, ya. Puede que alguna vez se os bugue. A ver, lo mejor es que hagáis que todos vayan en la misma dirección. Ahí en fila. Pero, si habéis matado a todos los pequeños, aunque os quede el grande, paséis a la ronda siguiente y ya se empiezan a aparecer de nuevo los robots. Llevo un momento en el que después de dispararle unas cuantas veces a los robots, se quedan ahí echando chispas. Y va muy lento. Dios, no supongo esto de que se me ponga en la pantalla azul. Hay varias puertas que podéis abrir, pues, lo mismo que hay cuando recargáis con los puntos. Dios, de verdad. No, 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 no. Bueno, mejor y así me salgo. Mi recargo es haber llegado a la ronda 6. No penséis que soy un matado porque este juego es difícil. Me recuerdo es haber matado a 31 robots. Muy bien, voy a dejarme ya porque no soporto eso de la pantalla azul. Me pasa cuando llevo mucho rato jugando. Y bueno, ahora no es ningún juego, pero os voy a enseñar unas cosillas. Esto. El teclado Emoji Keyboard Lite. Han sacado la versión de 2016. Pues, es como un teclado alternativo. Si leéis al pincel en el lado os podéis crear un teclado. Yo me he creado uno aquí. Que si leéis el pincel lo podéis editar o lo podéis eliminar. Podéis seleccionar ahí una foto, un color, o sacar una foto. Como queréis el botón, como queréis el redondel, el este. Podéis seleccionar un color. Yo lo dejo así en recuadro. En font podéis elegir el tipo de letra. El mío es que me gusta esta. No, es que esta no. Esta. Ahí, en tipo novela. Podéis calcular el tamaño de la letra. Aquí en color. El color y la visibilidad de la letra. Bueno, ya me empieza a pasar. Bueno, le deis a save y se guardarán los cambios. Y también si... O si le habéis dado el pincel, se va a guardar ese teclado. Y muy bien. Ahora os voy a enseñar, que seguro que muchos lo queréis. Esto, el QR Code Reader. Es para escenar códigos de estos QR. Esos códigos rarísimos. Pues bueno. Lo descargáis. Lo abrís. Yo es que tengo... Yo es que estoy usando la tablet. Tengo una funda. Puedes ir ahí en medio el código. Tienes aquí el historial. De los que habéis buscado. Yo solo escaneé uno. Podéis copiar el link. Cerrarlo. Yo no puedo porque aquí no tengo wifi. Y bueno. Eso ha sido todo por el día de hoy. En otro vídeo explicaré. Por qué me he tenido. Que descargar ese teclado alternativo. Por así decirlo. Y bueno. Espero que os haya gustado. Darle a like. Favoritos. Suscribíos. Por favor. Y... ¡Gracias! 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 Gracias.